amigos como están germán acá germy para ustedes un gusto de tenerlos otra vez en mi canal bienvenidos hoy es un día hermoso un día especial porque acá en la argentina en varios países es el día del amigo y qué mejor festejarlo con ustedes antes que nada suscríbete dale suscríbanse subamos el algoritmo mejoremos el contenido y el canal metele me gusta y suscríbete es gratis no te cuesta nada es clic al botoncito rojo ahí y listo y te suscribes hoy como te decía es el día del amigo y qué mejor dedicarle este homenaje a mis amigos los ucranianos claro que si me dieron tanto amor y tanto cariño me siguen dando que les voy a hacer una dedicación especial para ellos me han recomendado el tema manifiesto de artempio baró me han dicho por acá mira todos los que me dijeron me han dicho es un himno para nosotros y qué mejor que hacerle homenaje a nuestros amigos y más en este himno vamos a darle play un montón un montón oh ah 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 que ah 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 ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Sí! ¡Pom, pom! ¡Qué sonido! Yo no soy fanático de bandas, de músicos. Capaz que ahora de grande me estoy haciendo fanático de este muchacho. Lo que canta, me llega. Y todavía no llegamos al estribillo. Creo que no llegamos al estribillo. Es muy inmovilizante. Después me gustaría leer la letra, a ver lo que dice, pero me llega mucho. Vamos a seguir mejor, dale. ¡Aaah! 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 ¡Ya terminó! ¡Es muy corto! ¡Vayamos a leer la letra por lo menos! ¡Momento! ¡Google! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Hermosa letra! También me recomendaron este tema en vivo. Vamos a ver, si ustedes quieren, si llegamos a los 100 me gusta, mirá lo que te estoy pidiendo. 100 me gusta de este tema, hacemos la versión en vivo de este himno a Ucrania. Artempio Bovarov, Germis Infinito de Oro. La verdad es increíble, me llegó al corazón, la letra es increíble y me atraviesa las fibras. No hay mucho para decir, no hay nada negativo para decir, porque la verdad que los sonidos que tiene es increíble. Ya es momento de empezar a escucharlo en vivo, ¿te parece? Así que, si llegamos a los 100, hacemos un en vivo. Espero que este día del amigo lo termines bien, pueda disfrutarlo con la gente que amás, con la gente que siempre estuvo a tu lado y si estuvo lejos, siempre mandó un mensaje para saber cómo estabas o esa gente que no ve nunca pero sabes que cuando estás mal ellos aparecen, esa es la gente que vale. Disfrutalo, pasalo hermoso con tu amigo, con tu amiga, con tu familia, sé feliz y tenés salud. Que hoy en día lo más importante es tener salud y tiempo para disfrutar con la gente que amás. Espero que tengas mucha paz, mucha salud y mucho amor alrededor tuyo. Te dejo un abrazo gigante con el alma y que Dios y el universo te bendigan. Chau.